Vivo entre los malandrines, te haré pegándole al polvo Para que no me platiquen, yo he conocido de todo Nací y crecí en este viernes, así es mi vida y ni modo Hace una tumba muy triste, de niño hice un juramento Madre, vengala a mi padre, de lo que no me arrepiento Desde entonces me la paso, con el polvo mato el tiempo Yo solo quiero pedirles, que si el corazón me falla Ponganme uno de perigo, pero píntenme una raya Por mi venas un pobote, para que se alegre mi alma Me gusta andar de parranda, con mis amigos sinceros Puedo dar hasta la vida, por una mujer que quiero Yo ando alegre todo el tiempo, para algo se hizo el dinero Siempre pa' arriba y pa' abajo, me miran pa' todos lados Mi carro y yo siempre andamos, los dos muy bien arreglados Cuando hacemos un trabajo, lo hacemos acelerados Yo solo quiero pedirles, que si el corazón me falla Ponganme uno de perigo, pero píntenme una raya En mi venas un pobote, para que se alegre mi alma Que si el corazón me falla Ponganme uno de perigo, pero píntenme una raya